El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Me hace descansar en verdes pastos Me guía por arroyos de tranquilas aguas Me da nuevas fuerzas Me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Aunque pase por el valle más oscuro No temeré peligro alguno Pues tu Señor estás conmigo Tu vara y tu bastón Me inspiran confianza El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Me has preparado Un banquete Ante los ojos de mis enemigos En mi cabeza Perfume has vertido Has llenado mi copa a rebosar Tu bondad y tu amor me acompañaran A lo largo de mis días Y en tu casa Oh Señor Por siempre he de vivir El Señor es mi pastor Nada me falta Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Nada me falta Música Ansia de hogar que se extiende por toda la tierra Ansia de hogar que abarca a todos los pueblos Esa eres tú, corazón, sin fronteras ni ley Esa eres tú, compañera, en el diario bregar Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol Madre de amor que acoges a todos los hombres Llena de Dios que en silencio engendras la iglesia En medio estás tú, recordando la promesa de Dios En medio estás tú, impulsando hacia la misión Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol La palabra de Dios se forja el apóstol La palabra de Dios se forja el apóstol Los confines del mundo La palabra de Dios se forja el apóstol Va marcando la ruta a seguir Así como tú, semilla que se esparce la tierra Que se esparce la tierra Así como tú, pemento de fraternidad Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol Camina, avanza atrás de la palabra Que al paso de Dios se forja el apóstol Camina, avanza atrás de la palabra 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 Cuando el Señor te llamó, ya en muchos Él pensó. Lucí por generaciones, como las estrellas del cielo, como la arena de el mar. En Sánchez el espacio de tu tienda, te dijo el Señor, tu esposo es tu hacedor. A derecha y a izquierda, tus hijos se extenderán. Tú sí por los que aún no tienen voz, tú sí por los que esperan su liberación. Y que un día por tu vida muchos nacerán. Y que un día por tu entrega muchos vivirán. Mira Señor que no sé expresar de miserable y pobre soy. Apenas un muchacho, que no es digno de confianza, para llevar esta misión. No temas tú, mi amigo, contigo yo estaré. Mi fuerza en tu pobreza, mis palabras en tu boca, en tu vida actuaré. Tú sí por los que aún no tienen voz. Tú sí por los que esperan su liberación. Y que un día por tu vida muchos nacerán. Y que un día por tu entrega muchos vivirán. ¡Ajá! 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 Todo mi ser será tu regazo donde tu calor daré Tus latidos maternales, tus entrañas de ternura en mi vida encarnaré Tu anhelo de ver tus hijos me impulsar a correr En busca del perdido, solitario y sin cariño A tu mesa sentaré Tus y por los que aún no tienen voz Tus y por los que esperan su liberación Y que un día por tu vida muchos nacerán Y que un día por tu entrega muchos vivirán ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado la hora, glorifica a tu hijo Más tu temor porque sé que es tu voluntad Te he revelado tu nombre a los hombres que tú me has dado Y por final ha aceptado que vengo de ti Y es por ellos que me entrego Que sean uno, sean uno, sean uno Padre Padre, como tú y yo Y este mundo se cambiará Y la tierra dará su fruto Y los hombres por fin Sea libres, sea libres, sea libres Sea libres, sea don Padre Parece que tu reino está por llegar Pero pocos son los que tienen el camino Y es por ellos que me entrego Y es por ellos que me entrego Que sean uno, sean uno, sean uno Padre, como tú y yo Y este mundo se cambiará Y la tierra dará su fruto Y los hombres por fin Sea libres, sea libres Sea libres, sea unión, Padre Ahora es la hora del juicio Cuando el príncipe de este mundo será echado fuera El Salvador se ha levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Y cuando Dios se ha levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Y los sueños, que me entrego, que sean uno, sean uno, Padre, como tú y yo, y este mundo se cambiará, y la tierra dará su fruto, y los hombres con fin se aliven, se aliven, se aliven, se aliven, se aliven, se aliven. Y los sueños, se aliven, se aliven, se aliven, se aliven, se aliven. Padre Santo, necesito de ti Padre Santo, necesito de ti Padre Santo, necesito de ti Sin ti nada soy, sin ti nada soy Nada soy Jesucristo, necesito de ti Jesucristo, necesito de ti Jesucristo, necesito de ti Sin ti nada soy, sin ti nada soy Espíritu Santo, necesito de ti 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 Trinidad Santa, necesito de ti Trinidad Santa, necesito de ti Sin ti nada soy Sin ti nada soy Sin ti nada soy Sin ti nada soy Nada soy Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor, no me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda vos Y si logro a ganar Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Y que estoy viendo al maestro Caracara Solamente una palabra Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando Mi maestro Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo invita Que he esperado este momento Toda mi vida Que he esperado este momento Que he esperado este momento Que he esperado este momento Que he así